Amigos, pues quisiera estar haciendo historias divertidas, pero pues están metiendo cosas a mi casa, porque siguen construcción, estamos metiendo aquí una tabla roca, ay cabrón, ya no soy ni más, porque estoy techando mi jacuzzi, y pues ya estamos techando esta madre de acá, para que no se vea tan culera, básicamente. En realidad no estoy pudiendo hacer muchas historias, porque pues estoy en mi casa, lesionado todavía, tengo que cambiarme el pinche vendaje hoy, estoy todo el día así, caminando, viendo su hashtag rayito, sus comentarios, dándoles like, retweet, todo. Pero, pues aquí estoy, sigan participando, hoy van a mandarme una foto de donde están esos 10 iPhones, donde están, les voy a mandar una foto de donde están, y que está pasando con ellos, participen, hashtag rayito. Pues me acabo de quitar el vendaje, que opinan, como se ve, pues ahí va, no, o sea se ve manchadito de aquí, pero todavía me duele un poquito de acá enfrente, pero ahí va. No me quedo sin pie, por lo menos. Bueno, ya tenemos visitas, en Rayitos House estaba muy solo, pero llegaron pinches perros, me van a cagar mi casa. No, me van a levantar a Suki. Lo que caguen, tú, tú lo limpias. Suki cabe por aquí, se puede aventar allá, mira, y cae en el sofá, hay que intentarlo, a ver. ¡Suki, qué haces en mi casa, Stevie! ¿Qué estás haciendo aquí en mi casa, nunca vienes? ¡Qué milagro, Stevie, qué haces en mi casa, eh! ¡Ay, qué bueno que vienes a visitar! ¡No te vayas a cagar! Amigos, pues si se preguntan dónde chingados están los iPhones, eh, pues... Les voy a dejar unas fotos aquí, están en las oficinas de Badabuna en Tijuana, ahí pueden seguir a la cuenta en Instagram para que vean que ahí están y, pues, para que vean que no es mentira. Pues para los que tenían dudas, si me hago desayunar, si sé cocinar... Aquí está mi desayuno, son unos huevitos, con unas tortillitas, sano, yo desayuno sano. Bueno amigos, pues Rix acaba de robarse el cuarto de Lucas, este era el cuarto de Rix, que pues ya ha hecho ahí la cama de Lucas, y se robó el cuarto de Lucas. Aquí está el cuarto de Lucas, y miren ya, se lo robó con todas las cosas de Lucas. Dice que ya también se va a vestir como Lucas, y... También lo voy a poner ahí, también lo voy a poner ahí. Este te la tomo, ¿no oís? Entonces ya se lo robó, más en el team Rayito. Sigan viendo los capítulos de Rayitos Chaos, no se pierdan todos los días un video nuevo. Mañana parece que Rix se va a pelear con la señora que hace la limpieza. Sí, 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 me perdió unas cosas bien importantes, estoy bien enojado. Pero eso mañana, mañana. No, y la señora, y el video de mañana, la señora le pega a Rix. Por mentiroso. No, eso.